Hola, buenas tardes, hoy vamos a hacer unos percheritos o cuelga llaves, vale, para nuestra entrada de la casa o donde lo queramos colocar, ya yo he lijado mis maderas, estas son unas maderas recicladas que ya tenían unos agujeros hechos, pertenecían a un armario, con lo cual ya tenían estos agujeros para poder colocar repisas, entonces yo lo que haré es, aparte de lijarlas, le haré los huecos que necesito de más para colocar los nuevos percheritos, los nuevos ganchitos, aprovechar estos mismos huecos que tiene si hace falta, si tienen alguna madera ya agujereada o algo, lo que podrían hacer es taparlo con un poco de agua plaz para madera o buscar en este caso un enganche que encaje perfectamente como he hecho yo, vale, yo tengo unos enganches unos ganchos que ya son aproximadamente de esa medida entonces voy a abrir con el taladro, voy a ayudarme un poco, ya los tengo marcados los huequitos solo que me falta perforar un poco más para que puedan entrar los ganchitos fácilmente, vale que no los coste mucho en la madera entonces colocamos nuestra broca, yo en este caso voy a usar una de 2 milímetros porque no me interesa que quede tan ancho los agujeros solo queremos que entren un poco mejor entonces procedemos a hacer nuestros huequitos, nuestros agujeros bueno, ya tenemos ya lijadas y perforadas las maderas, vale yo ya le he hecho otro agujero aquí igualando al que ya tenía para colgarlo en la pared y he empezado a pintarla yo suelo empezar por los bordes o las partes más difíciles de la superficie que estemos pintando, vale entonces la suelo mantener en alto para que no se me pegue a la hora de secarlo de la base donde estamos pintando suelo colocar esto, mira un potecito, vale lo coloco para apoyar pintamos y dejamos secar, vale, del color que quieran dejamos que se seque esto bien y yo como quiero decorarlo con caracolas ya he pintado previamente las caracolas le he puesto una mano de pintura blanca a ver como quedaba si hace falta pues ya le doy otra y en lo que estén secas secas también las pegamos en nuestra superficie ya tenemos pintadas nuestras maderas y ya están secas entonces vamos a proceder a colocarle los accesorios y los enganches lo que nos va a permitir utilizarlo, vale entonces vamos a acabarlo en este caso yo usé un mecatillo para el colgador de la pared tratamos de cortar siempre un poco más de lo que necesitamos para poder anudar o por si tenemos algún imprevisto con la cinta o con el mecatillo a veces la cinta viene con defecto o es más gruesa en un lado entonces hacemos unos nuditos allí y dejamos el largo que queremos para terminar de anudar y en este voy a usar fibra de cáñamo que también es bastante resistente lo metemos por detrás como les comenté lo cortamos más largo por si acaso que nos permita manipularlo bien hacemos un nudito bien apretado que no se nos desaga con el peso calculamos el largo de nuestro colgador y anudamos ahora vamos a empezar a colocar nuestros enganches nuestros ganchitos para colocar las llaves o la ropa cortamos el exceso y atornillamos nuestros enganches aquí vamos a pasar así vamos a seguir Gracias. Una vez tenemos colocados todos nuestros enganches, veis que están todos colocaditos, vamos a decorarlo, si esta muy duro para poder apretar yo me dudo con una pinza, que a veces esta bastante duro, este en este caso como es madera pues esta bastante, nos aseguramos que esten todos derechitos, ya estaré con lo que los enganches aqui abajo nada mas y vamos a decorarlo, podemos usar pegamento universal, silicon o cualquier otro pegamento que nos vea bien dependiendo del material que estemos trabajando, si en este caso ya tengo una pistola de silicon, y voy a pegar mis caracolas, mis conchas, en este caso lo quiero asi, con estas tres caracoles, es importante que este bastante caliente el pegamento porque si no, no pega bien, corremos el riesgo de que despegue, depende de los materiales, si fuera plástico suele despegarse, en este caso es madera, la madera es bastante agradecida y la concha tambien, es como, practicamente como si estuviéramos pegando una ceramica, tratamos de que nos salga muy al borde, para que no nos sobre, no nos quede mucho pegamento por fuera, pero si le echamos mas o menos cantidad, y presionamos, para asegurarnos que pegue bien, tengo aqui me erizo, ya yo los habia teñido con blanco, los pinte con pintura acrílica y con ayuda de un pincel, para darles otro toquito, porque no estaban muy, muy bonitas las conchas, y asi pues se ven mas bonitas, a mi gusto vamos, ustedes pueden colocarla al natural si les apetece, ya aqui tenemos las conchitas pegadas, tratamos de quitar a medida de lo posible todo el sobrante, que no se nos quede muy pegado, y con mucho cuidado, y aqui le voy a poner tres conchitas mas, son un poco mas dificil, porque apenas tienen borde, entonces tratamos de echarlo muy, muy, muy dentro, para que no se nos riegue después, por la madera, presionamos un poco, por la que seguro. Gracias. Gracias. Pues espero que les haya gustado, en lo que tengan nuevas ideitas y nuevas cositas por hacer ya les voy contando y hasta la próxima, que tengan muy buena semana.